Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardivalee, yo soy Legend y estamos aquí en un nuevo gameplay de Stardivalee Como habéis visto en el título, vamos a hacer el nuevo evento, el evento este del derby de la trucha Ha metido nuevo contenido, que ha sido por ejemplo, que ha cambiado la skin de la hada Según el nivel que tenga y eso, pues toca de... está en una skin o en otra, ¿vale? Esta es la que me ha tocado a mí, que es el nivel 4, creo yo Sí, esta tenía nivel 4, que creo que es la mejor que se puede conseguir Y voy a soltar toda esta basura y este nuevo evento, que no tengo ni idea de dónde se hace La verdad, no tengo ni idea de dónde es, pero bueno, vamos a echarle un vistazo Y nada, todo lo demás lo voy a dejar ahora mismo por aquí y ya lo iré a recoger cuando eso, ¿vale? Llevamos la caña de pescar esta, no sé si tendría que comprar más cositas, pero bueno, no lo sé Vamos a ir a mirarlo porque es que no tengo ni idea, supongo que será como el evento este del calamar Supongo, ¿eh? Otra esta de hierro, vamos a darle a la cosa esta Mira, tenemos 0.5 de velocidad, así que guay Así vamos a poder correr un poquito más y vamos a ir un poquito más deprisa Venga, vamos a darle caña y a ver si podemos conseguir algún que otro libro o algo de eso En el tema este de este evento, ¿vale? Sería lo suyo Podría haber cogido el teleport, porque supongo que será en la playa, ¿no? Como el del... ¿Cuál era el otro? El del pulpo o algo de eso era El del calamar ¿Ahora en qué estamos? En el evento de la trucha, ¿no? Algo de eso Ostras, aquí no es ¿Dónde es? Vale, es aquí, ¿no? Aquí hay pescadores que estos no son... Intentando alejarte de la multitud, tuve la misma idea ¿Vale? A ver, será aquí abajo entonces Vale, están aquí pescando ¡Ah, cojones! Es aquí Es aquí, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer? Si es bienvenido al derbi de la trucha ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, explicación Durante este evento, las truchas arcoiris tienen una probabilidad de portar una marca dorada Si encuentras una, entrégala aquí por un premio Vale, esas marcas, ¿no? Ok, pero no hay límite ni nada, ¿no? No hay un... Un número ni nada de eso, de marcas ni nada de eso, ¿no? O sea, que es estar aquí todo el rato pescando Hasta que te salga, ¿no? La trucha Debería haber comprado... De estos para saber si es una trucha lo que estoy pescando, ¿no? Supongo Y supongo que esto no será la marca... Cojones, de tonto Perdonadme que llevo días sin jugar y a lo mejor puede ser que la estaría no No sé si eso es una marca dorada Pienso que no, ¿no? Esto es una trucha arcoiris que es muy fácil de pescar Ah, pues sí, etiqueta dorada Y me da todo esto Uy, cojones, me voy a ahogar y todo A ver, ¿y qué hago? Explicación, obtener recompensa Kit de campaña Vale Y me van a ir dando recompensa así, aleatoria, ¿no? Vale, pues vamos a intentar pescar las máximas posibles No sé si a cuantas más pesque y más tenga Más puedo conseguir, no tengo ni idea Y será totalmente aleatorio, ¿no? En plan, en los cofres Será totalmente aleatorio Siempre saldrán cofres Pero aleatorios Vale Tengo un barbo Que esto no me interesa Eh... Se ha roto el aparejo de pesca Qué suerte Debería ir a... Bueno, vamos a probar un día así Y si no podemos... Podemos ir a por el otro... A por el otro aparejo Claro, si no sale el cofrecito este dorado No... No va a ser una trucha, ¿no? Supongo En plan, no me van a dar el premio No sé si habrá que estar moviéndose y todo eso Espero que no, la verdad Me gustaría saber si estoy pescando truchas o no También te digo Claro, es que no sé si coger la caja Supongo que sí, ¿no? Estos son sauri Vale Todo es basura Oye, el taco este que da Más pesca en dos Vale, esto es otro trucha arcoiris Ha salido ya el cofrecito ese de oro Supongo que será una trucha arcoiris Sí Y aquí habrá... Ah, no Ahora, claro Ahora puede ser que te salga O puede ser que no Anda Esto lo vamos a tirar Lo tiramos Tiramos el hierro Y tiramos todas estas cositas Guau, pues entonces Es bastante complicado, ¿no? En plan A la misma vez que complicado Un poco... Rollo, ¿no? Por así decirlo Porque he pescado muchos peces Que no son trucha arcoiris Y ahora de las truchas arcoiris Puede ser que te salga O puede ser que no Entonces... Lo suyo es que saliese solo Trucha arcoiris, ¿no? O algo de eso Algo un poco más interesante Esto seguro que no es una trucha arcoiris Pero... Pues muy difícil de pescar, ¿sabéis? Vale Esto es un dorado Anda No sé Me gusta el evento Porque te obliga a pescar Y todo eso Pero no sé si... Se puede conseguir muchos regalos O no Porque... Viendo la probabilidad que tiene ¿Cuántos regalos puedes abrir? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Porque mirad Salen de todos los peces Menos... Menos trucha arcoiris La verdad Es un poco... Rarete, ¿no? Por así decirlo Ostras, eso era una trucha arcoiris Bueno Debería haber cogido el cofre Pero claro Si no es dorado Bueno, es que aunque sea dorado No tiene por qué salirte... Salirte regalos, ¿sabéis? Vamos a llevarnos esto Porque creo que es una trucha Por el movimiento que hace Puede ser una trucha Pues muy facilita Ahí estamos Y aquí... Mira, pues sí Una semilla milenaria Mirad Vale Vamos a ver cuántas podemos conseguir Y ahora lo canjeamos ¿Vale? Tampoco no... No tenemos ninguna bulla Por canjearlo Porque... No lo sé Supongo que no... Que da igual Cuando las canjees ¿No? Esto no es una trucha Porque no ha subido para arriba Así que... Porque subir para abajo Es complicado Pero ya me entendéis ¿No? Bueno Está bien Así obliga a la gente A pescar Pero quiero ver la recompensa Espero que me merezca la pena Un poco la recompensa Y que a lo mejor no haya... Porque un kit De tienda de campaña No sé yo, ¿eh? Pero no sé a quién le Le recompensa Estar pescando para esto, ¿eh? Tiene que estar en un nivel De juego muy bajo Para que eso te... Te compense, ¿sabes? Vale Vamos a ver lo que nos toca Otro Y mucha basura, ¿eh? Pero mucha Esto lo quiero tirar No lo quiero para nada Y algo más Algo más Esto no Esto viene muy bien Los polvos estos son buenísimos, ¿eh? Lo descubrí hace poco En plan Leí para que era Esto es de la 1.5 creo O 1.6 No me acuerdo, ¿eh? No sé si es de esta última actualización O es de la anterior Si alguien lo sabe Me lo puede poner por ahí Por los comentarios Pero creo que es de la anterior Y son muy buenos, ¿eh? Muy buenos polvos Nunca los utilicé Porque no me hacía falta Y para la nueva actualización Para nuevas cosillas y todo eso La verdad es que esos polvos Vienen muy, muy, muy bien Es un poco hacer trampa Pero bueno Están dentro del juego Así que Están permitidos Vale Pues esto no es una trucha Ya por el movimiento del pescado Más o menos sé cuál es Y es el que va subiendo lentito Para arriba Y este Ah, no No, porque no ha subido ¿Veis? Pero bueno Vamos a cogerlo Porque a lo mejor Puede ser una trucha traviesa Porque ha subido Y después ha vuelto a bajar Y vuelve a subir Vuelve a bajar Así Vamos a verlo No, es un sauri Ha subido y bajado mucho La verdad Los aparejos de pesca Se han roto los dos Vale Ahora tengo que coger Cebos Y más aparejos Y a lo mejor no traerme Tantas herramientas Para tener un inventario Un poco más grande Esto no es un Esto no es una trucha Nos ha movido de ahí Será un barbo de eso Ahí estamos Madre mía Le he echado yo ahorita A este juego Me sé hasta Los peces Como se mueven Y todo Venga va Esto si puede ser una trucha Ahí estamos Y aparece Échate para arriba Ahí estamos Perfecto Es una trucha Un poco Traviesilla Ah no No es una trucha Era un sauri Me ha engañado Me ha engañado Es que como ha subido Tan lentito Lo que pasa es que la trucha No vuelve a bajar No hace ese movimiento De Para abajo Para arriba Vamos a coger esto Es que no estoy muy seguro Vale Puede ser Ha sido muy fácil De pescar Tampoco Es que Menudo eventito También te digo Aquí está De suerte Y ya está No entiendo muy bien El evento Le falta como algo ¿No? Mira un otro Cerco Que yo no veo Ni que se sumen Ni nada Porque no suman puntos Ni nada Que debería ser Como la anterior Como la del calamar La del calamar Estuvo muy chula La verdad Ese Ese sí que te motiva A pescar Por el tema De De los puntitos Y todo eso Está bastante mejor Implementado Que este A lo mejor ¿No? De estar consiguiendo regalos Porque es como Muy aleatorio Y bueno Y porque yo tengo La mejor caña ¿Este libro lo tengo? No lo sé Pero vaya La hueva esta Me da un poco igual ¿Este qué libro es? Almanaque De Stardew Valley Ese sí lo teníamos ¿Verdad? El almanaque Sí que lo teníamos Porque lo compré Has aprendido Algunas nuevas cosas Sobre la granja Sí Ese lo teníamos Vale Pero bueno Lo he quitado del inventario No pasa nada Se vuelve a comprar O por ahí Seguro que tengo Varios comprados Ahí en En la granja Ehm Han cambiado los peces Ahora salen besugos Han cambiado los peces No sé si seguirá Anda Mira Mira que me ha tocado Ehm Los barbos Los voy a tirar Por lo menos Los dorados Los tiro Voy a seguir pescando Hasta que se me termine El tebo La verdad Pues eso Lo que iba diciendo Que en este evento No te motiva tanto ¿Por qué? Porque no No ves como vas En el evento En realidad Vamos a canjear los puntos A ver lo que nos damos A ver lo que nos damos Tiki 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 Explicación Obtener recompensa Inventario lleno Parece que tu inventario Está lleno Mejor A ver si podemos Canjear esto Coño Que mala suerte Tengo para todo Ehm A ver Podemos canjear esto Obtener recompensas Cajas misteriosas Obtener recompensa Diamantes Y eso es lo que hemos obtenido ¿Veis? Entonces las recompensas Bueno Están bien Pero lo otro Te hace más Más ilusión ¿Sabes? La de los puntos Te hace más ilusión No sé si es que esto está Durante todas las horas Mira Esto es una trucha arcoirí Pero no le ha salido El cofrecito Así que Bueno Pues nada Es una trucha arcoirí Ah no Y te la da también Vale Guay Entonces Todas las truchas Sí que hay que cogerla Porque puede tener La etiqueta dorada Ok Ahora nos vamos Entendiendo un poco más Mira Otra trucha La pillamos Que no se No significa Que me lo vayan a dar Claro Pues antes he pescado Otro cuatro Y no me ha dado ninguna A ver Esta no me ha dado nada A ver Aquí está Vale Guay Guay Pero eso Si las recompensas Son de este estilo Para un jugador Como yo Tan avanzado Pues bueno El evento Está bien Pero no es un evento Que tú digas Wow Tengo que ir a hacerlo Sí o sí Porque me puede dar Una recompensa De la leche ¿Sabes? Pero para la gente Que está empezando Y que quiera subir El nivel de pesca Ya que la trucha arcoirí No es muy difícil De pescar Y todo eso Pues sí que viene Bastante bien Oye Ahora porque me dan más Antes he estado pescando Y no me lo han dado Y ahora Me están reventando A esto Que por mí Perfecto Yo salgo de aquí Y me meto en otro Ahora que tengo El sonar este Parece que me están dando Más regalitos De esto No Un barbo No lo quiero Nos movemos un poquito Y tiramos Otro barbo Nos movemos No sé si sirve mover O no Da igual ¿No? Supongo que Mira Otra Habéis visto Ahora no me ha dado Nada Así que Ya está O a lo mejor Es por la De esta de calidad No lo sé A lo mejor Porque eran Trucha De arcoirí De calidad Y por eso Trae la etiqueta Dorada Pues Puede ser Llévalo a la cabina De la trucha Para conseguir Una recompensa Vale No te dice Por qué trae la etiqueta Ni nada Perfecto A ver Otra y otra Vamos a seguir Reclamando recompensa Para ver Lo que Nos dan Obtener recompensa Trucha de pared Vale Esos son objetos Único Está bastante bien 20 de cebo De lujo Vale Café con triple De expreso Bueno No me hace mucha ilusión Y una expresor De calidad De todo lo que Me han dado Esto me viene bien Para pescar Y esto Pues Está bien Porque es como Un recuerdo Del evento Y ya está Vale Bien Si Suficiente Suficiente Vamos a hacer Otro digita más El sauri No lo quiero La verdad Pero con el sensor Este Con el cebo Este Está mucho mejor El aparejo Este Pues sabes Cuáles son las truchas Y ya está Y sin herramientas También Tiene más espacio En el inventario Ahora vendremos Directamente Y lo haremos Otra vez Vale A ver lo que A ver lo que Podemos conseguir Lo suyo Es que nos den Yo que sé Hombre Esperaba Que fuese Como una tiendecita Que podías Canjearlo Por Por libros Que te parten Cositas de esas Sabes Esperaba algo de eso Pero bueno Entiendo que será un evento Que esté desde el principio Del juego Un evento más Y entonces pues Tampoco puede estar Tan chetado Como para Como para que te vaya dando Todo lo que te vaya faltando ¿No? Todo el principio Pues sí Mira Si te sale un diamante Con una trucha arcoirida Pues mira Al principio Te hace Te hace el día ¿Sabes? Puede ser Que si lo pescas Perfecto Te la dé Por buscarle Un Una de estas Porque ahora He estado pescando De calidad De iridio Y no me la han dado Y cada vez Que he hecho perfecto Creo que me la ha dado Es que quiero buscar Por qué te lo deis Por qué no O es que es totalmente aleatorio Pero llevo dos seguidas Haciendo perfecto Y dos seguidas Que me han dado La etiqueta esa A ver Perfecto No Lo he hecho perfecto Y veis que no me la han dado Vale Toda mi teoría Se acaba de ir Al traste Aquí estoy Pescando Tranquilamente Domingo 21 Pan pan Llevo ya Pues eso Desde las siete y pico Que se le manda el muñeco Pescando ¿Sabes? A tope He cogido más aparejo He cogido más tebo Y aquí estoy Haciendo perfecto De trucha arcoirida A ver cuántas de estas Puedo conseguir ¿Vale? Una etiqueta me la guardaré Pues no sé Por tenerla de recuerdo ¿Sabes? Bueno Aunque el evento Como siempre va a estar Siempre se puede conseguir Pero yo que sé Por tenerlo ahí de recuerdo Por si hiciera falta En algún momento Que no lo creo Y ya está A ver cuántos de estos Puedo conseguir Y ahora Canjearemos todos juntos A ver Lo que nos dan A ver Qué Recompensa Qué posible recompensa Podemos conseguir En este evento No estoy Muy contento Por la recompensa No me espero Gran cosa A lo mejor Lo mejor Que me puedo esperar Es una esquina Prismática Algo de eso Es lo muchísimo Que me puedo esperar Y vamos a subir Un poquito Porque aquí ya me están Saliendo otros peces Me voy moviendo De sitio Es totalmente psicológico Creo que es totalmente Aleatorio Pero bueno Al ser psicológico A mí me viene bien Me doy una vuelta Le doy un par De palos A eso Y vengo aquí Canjeo esto Y ya está Obtener recompensa Un tótem De viaje A la granja Obtener recompensa Tres omni Geodas Obtener recompensa Sombrero de cubo Sombrero de cubo Y por qué Sombrero de cubo Bueno Obtener recompensa Parece que no tiene Marca dorada Ah vale Uy Bueno Le he puesto Toma esta Vale Pues nada Un sombrero de cubo No está mal Tampoco está Muy bien Pero bueno Es lo que nos ha dado Pues ya está Vamos a seguir pescando A ver cuántas marcas Más puedo conseguir Y nada más Que se me terminan Los aparejos Y eso Pues nada Terminamos el digital Y terminamos Lo que viene siendo El evento Y ya está A ver A ver qué tal Vosotros me podéis poner Por los comentarios A ver qué recompensa Habéis conseguido Vosotros Habéis conseguido Alguna Que yo no habré conseguido Lo aseguro Pues yo tengo Muy mala suerte Pero bueno A lo mejor A ver Vosotros habéis tenido Mejor suerte Y os ha dado Mejores cosillas La recompensa Que para mí Puede ser que no Seguro que después Veo por ahí Que habéis conseguido Cualquier locura Super guapa Del evento Y yo estoy aquí Como un parguelón Pescando los dos días Y no me dan nada Seguro Es que Tengo muy mala suerte En este juego Siempre Tengo que estar Consiguiendo las cosas Pero por pesado No porque el juego Me la dé De primera Seguro que hay gente Que Todas las truchas Que pesca Le están dando Marcas de estas Y después La primera marca Le dan El super regalo Del Del evento Que será un libro O lo que sea Y diré Pues vale Pues ya está ¿Qué voy a hacer? ¿No? Soy pringao Que tiene que pescar 200 peces Para que te dé algo bueno Vale Entonces pues eso Seguro Seguro que después Lo leo por ahí Por los comentarios O en vídeo En short Que El evento Del derbi De la trucha Sale esto Pum Y te sale Una super estatua Secreta Del copón Pescando solo Una trucha arcoiris Dándolo al tío ese Y ya está ¿Sabes? Y el dorado este ¿Qué le pasa? Está travisillo Y se ha levantado Con el pie izquierdo Pero bueno No pasa nada Yo seré pringao Que estaré aquí Pescando 300 peces Y Y viendo Todas las recompensas Hasta que me dé la buena Si hay buena A lo mejor no hay nada más ¿Sabéis? Solamente esto Y ya está Que no tengo ni idea Me lo estoy inventando ¿Vale? Bueno Ya de noche Hemos conseguido Un total de 4 más Vamos a recoger 3 Obtener recompensas Cajas misteriosas O las recogemos Todas Me da igual Porque el evento Va a estar siempre Diamantes Ve que se están repitiendo Lo que viene siendo Las recompensas Obtener recompensas Trucha de pared Tengo otro Ya tengo 2 Y por último Cebo de lujo Vale Pues esas son las recompensas Que hay por aquí Si a alguno de vosotros Le interesa Pues ya sabéis Donde lo podéis conseguir Y nada más Eso ha sido el evento La verdad Es que me esperaba Un evento Un poquito Con cinemática Al menos O algo Sabes Algo con más Del pueblo Con gente del pueblo No sé Algo más interactivo No algo tan Solo de pesca Ahí a tope Pero bueno Ya está Vale Es lo que hay Así que espero que os haya gustado A mi me ha molado Porque esto incentiva A la gente A pescar Que es lo que se le critica Mucho a Stardew Vale Que pescar es muy aburrido Y muy cansado Pues si meten eventos De estos Es verdad que Te motiva un poquito Más a pescar Y te hacen Y te hacen Espero que os haya gustado Si os han dado Otra recompensa Que no hemos visto Pues lo podéis poner Por ahí Por los comentarios Y en otro momento Cuando esté haciendo Otra vez el evento Lo vuelvo a intentar Y a ver si a mi me sale Otra recompensa También Vale Y os la enseño Si no pues nada No voy a volver a grabar A no ser que empecemos Serie nueva Y empecemos Y hagamos este evento Y lo veáis Esto me han dado En las cajas doradas Estas de pesca Que bueno Pues si quedan cositas Bastante curiosas Pero bueno Eso es con la maestría Eso es otra Otra historia Que es con esto Pero bueno Ya está Lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Dejar un like Un comentario Se agradece muchísimo Si compartís el canal Y todo eso De verdad Que ayuda muchísimo A este canal Tan pequeñito Y que nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao